El día de hoy vamos a probar el nuevo McDonald's ruso. Como todos saben, esta empresa americana dejó a Rusia hace aproximadamente casi dos años. Ahora vamos a ver el reemplazo del McDonald's, que en la actualidad se llama Kuzma Itoshka, que traducido al español sería está rico y punto. Como diciendo los rusos, si te gusta bien y si no, démoslo a su imaginación. El hombre de negocios ruso que compró todos los restaurantes de McDonald's se le pidió que no podía vender la misma receta, que debería mantener los mismos empleados con el mismo saldo durante dos años y que no podía tener la misma publicidad. En la actualidad, a julio del 2023 se han abierto 764 restaurantes con el nombre de Kuzma Itoshka de los 800 que tenía antiguamente McDonald's en Rusia. Vamos a ver el menú, las hamburguesas. Eso sí, uno de los acuerdos fue que ninguna hamburguesa se llamara Big Mac. Ahora tienen otros nombres, tienen otros combos y tienen otros valores. Lo que se ha adquirido es tratar de parecerse, aunque en realidad es otro tipo de restaurante ruso de comida rápida. Entonces, combo, este sería el combo de los niños. Y los dulces ya no tienen el mat flurry, aquí tenemos los helados. Y a ver, la mueblería es la misma, simplemente vamos a ver la calidad del producto que tanto hay. Se nos fue exactamente 271 rublos, es como aproximadamente unos 8 dólares. Así que vamos a esperar el pedido. Bueno, aquí tenemos el pedido, la cola, pedimos un combo. Ya no tienen los mismos nombres, ahora tienen diferentes... Por ejemplo, esta hamburguesa se llama hamburguesa doble, cheeseburger. Este de aquí, papitas, miren lo que es la publicidad. Es algo muy sencillo, el papel es el mismo. Este es el logo de Delicioso y Punto. Bueno, aquí tenemos el logo. Esta empresa americana que se fue de comida rápida, han tratado de sustituirla de alguna manera. Los empleados por dos años, aunque ya este año se cumple, no han perdido sus trabajos, mantienen todavía el sueldo anterior. Y bueno, ahora vamos a probar la calidad de la papita y la hamburguesa. Vamos a ver la hamburguesa. Bueno, tiene lo mismo. Tiene la salsa de tomate, el pepinillo, el queso y la carne. Y la cola, obviamente, la cola sabe a cola. Bueno, acabo de preguntar a los comensales que si la receta es la misma o no. Dicen que es lo mismo incluso. Me acaban de decir que las papitas son como... Tienen menos químicos y se ven más naturales. Obviamente, bueno, para mi opinión, lo que sí siento que ha cambiado es la hamburguesa y la carne. La cola sabe totalmente igual. La gente sigue consumiendo. Y bueno, pues, así que todo será. Aquellas personas que vengan a Rusia a visitar y se pidan un McDonald's en las diferentes ciudades de acá, de la Federación Rusa, será a su opinión y saber si cambió tanto la receta o no. En mi opinión, sí hay un poco de cambio, pero obviamente si una empresa se va, no va a ser exactamente lo mismo. Todo sigue igual, simplemente con una receta totalmente distinta, pero los trabajadores, muchos se salieron, pero la mayoría se encuentran en sus mismos lugares del trabajo con el mismo valor del sueldo. Menú de lo que están vendiendo de los diferentes productos, como pueden ver, ahí sería un pequeño mat café. Tienen la misma infraestructura, la misma mueblería. Podemos ver lo que es la cajita sorpresa para los niños. Es totalmente diferente. Miren, muy sencilla. Siempre en verano sacan las sillas y las mesas al exterior porque obviamente hace buen clima. Bueno, como pueden ver, la siguiente empresa que no salió de Rusia fue KFC. Se mantienen los mismos valores, los mismos combos, la misma mueblería, las mismas recetas. KFC fue una de las tiendas de comida rápida americanas que nunca se fue y todavía sigue en toda la federación rusa. De la continuación aún de lo que está pasando entre ambos países fue Burger King. Ellos conservan el mismo menú, la misma mueblería y bueno, es una de las empresas americanas que no se ha ido. La apertura de los nuevos restaurantes de Kuzna y Tochka hubieron muchas polémicas hasta la actualidad. En muchas hamburguesas se han encontrado mohs, en fin, mala atención. Y en las redes sociales dicen los rusos cómo podemos haber tenido algo bueno y ahora no poderlo conservar de la misma manera. Bueno, en estos dos años de la apertura del McDonald's ruso ha sido un reto para ellos parecerse muchísimo a esta empresa americana. Aunque en mi opinión personal pienso que ellos sí pueden crear una empresa de comida rápida en su gastronomía con sus nuevas recetas y no parecerse a algo que ya existe porque eso los haría copiadores. Espero que con el paso del tiempo ellos puedan reinventarse y crear su propio negocio. ¡Suscríbete al canal!